Es emocionante, la verdad, porque te trae un montón de recuerdos, ¿no? El negro ya hace unos años que no está y ya antes no había participado dos años antes. Pero bueno, siempre en el recuerdo y llega el festival y te acordás de todo lo que él preparaba antes del festival. Y muchos días de trabajo, ¿no? Y vos eras testigo directa de cómo trabajaba la previa para poder luego dar sus glosas acá en el escenario. Y se dedicaba nada más que a eso. No iba al negocio y escribía y corregía y lo leía a nosotros, nos leía para ver si estaba bien, controlaba el tiempo. Porque él siempre decía que uno dice un minuto no es nada y un minuto es mucho en una apertura. Así que todo, todo el detalle. Y después la ropa, todo. Había que tener todo... Impecable. Todo impecable, sí. Y cada palabra con su peso específico dentro de una globa. Sí, con la estrella. Ni una letra de más. No, para nada, para nada. La verdad, por ahí decir que suena perfecto, está mal, pero él se preocupaba mucho para que saliera todo muy bien, muy bien. Estuvo toda la familia arriba del escenario, ¿no? Muchísima emoción. Sí, sí. Y el otro hermano no pudo venir, Ofito. Pero bueno, Raúl que vino de San Luis, sí estuvo. Es la familia. Como tiene que ser y como Héctor hubiera querido. Tal cual, tal cual, lo hubiera querido así. Sí, sí. Bueno, y un agradecimiento muy grande a la cooperativa telefónica, porque hoy me avisaron que me iban, lo iban a homenajear al negro y bueno, me gustó muchísimo. Muchísimo.